Argentina avanza. Vivienda. Se entregaron 85.000 casas en todo el país. El presidente Alberto Fernández otorgó 42 viviendas del plan Procrear en Paraná. Además, se aprobó la construcción de 713 hogares en 10 ciudades entrerrianas. Ya se entregaron 7.362 casas en la provincia. Obra pública. Se renovó el acceso a Villa Constitución. El ministro Gabriel Cató Podis inauguró la repavimentación y la iluminación del acceso desde la Ruta Nacional 9. Los trabajos mejoran la circulación en la ciudad santafesina. Argentina avanza. Del 3 al 12 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires está el Festival Poesía Ya. Lecturas, invitados, clases magistrales, talleres y mucho más. En el Centro Cultural Kirchner, Borges, Casa Patea Grande y Museo del Tabillo. Poesía Ya.